Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 I am the handmaid of the Lord Welcome to you Kandina, Peter Ibeke of Apeke We are very happy at the Cathedral Notre Dame de Vitois of Apeke to have you today Your presence among us is a great blessing May your stay with us be filled with the grace and the peace of our Lord We see from us this bouquet of flowers by eminence Thank you 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 ¡Gracias! 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 con el Padre de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días, Gracias por ver el video. Amén. 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 La primera es la visita de Jehová de Israel. Si se han escuchado, se han escuchado y se han escuchado. Se han escuchado, se han escuchado. Se han escuchado, se han escuchado, y se han escuchado que esta es como la religión. porque este hombre ya está en el Señor, es un santo, y así, se invita a Dios, como nuestro Señor, a la que nos va a dar, 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 I want to sing for you, for your charity. Your happyête, you got to bring in your partnership for you, We are very sure that... as in his school when you were here, you will agree in by your prayer and bless you all, this proper mission and your carter mission in the Father. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs, nous venons de vivre en direct ici même à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yahoud, la visite de Monseigneur Chita. Merci. Nous sommes en train de nous acheminée actuellement à la paroisse victoire d'Etsina pour prier les femmes. Veuillez rester connectés, veuillez suivre en direct de la plateforme digitale de l'HPC de Yahoudé ce moment de prière, ce moment de joie pour notre église locale. Merci.